El pae, me quedo en su puta bae, ¿qué? ¿le den? ¿por qué? Por estar así, por ser el superhombre, un hombre pobre, no sin vivir, sin ti, sin llegar a poder pagar Un puto mes más de adquirir en la chara, viviendo en un pueblo que no es el putá Siendo un lobo solitario, cepario, viniendo de un jodido barrio Donde tantas mierdas posee, puto carne y coche, a ver si me lo saquen, que le pollen Le den por saco a los fuses, cansado de que, para solo estando bien me uses Que tú, ni ella, ni él, puede comprender que le den a quien me juzgue a sin conocer Sin saber, me la puede chupar hasta que se, no beba y agrime Por ser positivo ante tantas pollas, jodidas, querosas, basura, pringosa y poderillo ¿Por qué no me anime? ¿Por qué lo perdí el ánimo, el brillo? Que le den, que... Que le den, que le follen, que le den Que le den, no me conotes, que coño pasa, eh Que le den, todas las basuras que pase Que le den, que le follen Por ti lloré de alegría, qué tontería Que le den, quiero volver al pasado, me lleno de rabia, me muero ¿Qué hago él? Dime qué hago ¿Quién es José? Que tu coño es José Que es títeres LP Que es pollas, es títeres LP Que es estar solo, que es esto Y si quien querer, quererme tanto a mi solo otra vez Sobra, sobrándome querer, sobra, joder Que le den, que le den, me sobra joder Que le den, que le den Que le den, joder ¿Quieres que siga y que consiga? Dímelo El que explícamelo porque no entiendo el porqué Valorarse a uno mismo es fundamental Cuando te faltó el cariño y a la familia un pilar En el amor otro y en la vida en general Por eso no entenderás que es no tener y obtener Como coño se supone que vas a querer Sin saber qué poñas es joder Saberlo y no poder Me mata, garrapada Siento que me chula toda la energía Puta mierda mía, mía Me has dejado en las vías Pa' eso no cojo el puto tranvía ¿Me entiendes? Yo no esperaba pararme en esta parada Con la puta voz, pute del diagendo Se me está yendo Desaltada una mente pirada Y un alma deshilachada Echada en timbo, esto es lo que hay Una canción que me salva del infierno Como tantas veces ahí te quedas Yo sigo mi camino Llamas, no me enredas en tus redes Si amas a una persona todo lo puedes Y si coño no quieres estar conmigo Es porque no quieres No porque no puedes Que le den Joder Joder Que le den No porque no quieres estar conmigo